Un guardia de seguridad que prestaba servicios en el mall Plaza Tobolaba en Puente Alto murió luego que un portón de acero cayera sobre él. Y en la misma comuna, esto es Puente Alto, carabineros detuvo un hombre que en plena calle fue sorprendido portando más de dos kilos de clorhidrato de cocaína. Vamos a una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Christian Borkosky, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Sí, vamos a dar detalles de esta síntesis policial que dimos a conocer muy temprano en Radiograma Matinal, pero que ampliamos con el correo de las horas y que tiene que ver primero con el lamentable fallecimiento de este guardia de seguridad que fallece luego de que un portón de varios kilos cayera sobre él cuando estaba realizando labores nocturnas, es decir, de vigilancia en este centro comercial. El mall Plaza Tobolaba que está ahí, venía Camilo Enrique con los toros, que es precisamente el lugar donde esta persona sufrió este grave accidente. Este portón en rigor se desprendió de su base y cayó sobre él dejándolo inconsciente. De inmediato sus compañeros realizaron todas las labores para poder estabilizarlo, después lo llevaron en una ambulancia hasta el hospital Sotero del Río, pero el equipo médico nada pudo hacer. Ante esta situación el Ministerio Público determinó que primero fueran carabineros los que llegaron a aislar en el sitio del suceso y después fuese la brigada de homicidios de la PDI. Aquí habría responsabilidades, por cierto, que están siendo analizadas tanto por la empresa como por la brigada antes mencionada, producto de este grave accidente que termina entonces con la vida de este guardia, este rondín, que estaba realizando sus labores de vigilancia, valga la redundancia, en este centro comercial de la comuna de Puente Alto. Ahí, como decíamos, llegó la brigada de homicidios y tuvimos la oportunidad de hablar con Paulina Tapia. Ella es la subcomisaria de la brigada de homicidios a cargo de esta investigación, a quienes ustedes a continuación escuchan. Es que la víctima trabajaba como guardia de seguridad para el mall Plaza Tobolaba. Mientras desarrollaba labores de su especialidad, manipuló un portón, momento en que por circunstancias que se investiga, caen sobre la víctima este portón, lesionándolo de gravedad, y es trasladado hasta el Hospital Soto del Río, donde fallece producto de la gravedad de sus lesiones. Claro, la situación es en rigor no definitiva. Hay que aclarar un montón de circunstancias. Primero, porque el portón se cayó. Es un portón móvil de manera lateral y bajo ese contexto, entonces, se está tratando de entender por qué este se salió de su base cayendo sobre este funcionario, que pertenece a una empresa subcontratista, que presta, corrijo, labores de vigilancia para poder, entonces, desarrollar un núcleo tranquilo ahí en el sector del mall Plaza Tobolaba, que colinda con un supermercado también ahí, lamentablemente, fue el lugar donde se desarrolla esta emergencia que termina con esta persona fallecida. Pero vamos a cambiar de tema después de esto y vamos a ir también a otro hecho que ocurrió en la comuna también de Puente Alto. La dirección es pasaje Ilusión y Vida, donde Carabineros vio a una persona en actitud sospechosa y trató de realizarle una fiscalización. Este hombre huye a pie por el lugar y finalmente la mochila que llevaba en su espalda se la saca y la lanza sobre la techumbre de un domicilio tratando de despistar a los funcionarios que lo seguían. Son funcionarios de la 38ª Comisaría de Carabineros que estaba realizando una inspección rutinaria a vehículos y también a civiles en el lugar y le llamó precisamente la atención, la actitud de esta persona que termina huyendo, como lo decíamos, a pie, pero finalmente siendo detenido. ¿Y por qué fue detenido? Porque cuando Carabineros logra ingresar al domicilio donde este hombre lanza la mochila, se da cuenta que en el interior de esta habían dos kilos de clorhidrato de cocaína. Una situación que, por cierto, está siendo indagada por la policía uniformada. Estuvimos la oportunidad de hablar con el teniente Rodrigo Bustos, que es el oficial de ronda de la prefectura Santiago Cordillera, que nos entregó también los siguientes antecedentes. Logra la detención de un sujeto que portaba dos kilos de cocaína de alta pureza. Esto en el contexto de una fiscalización rudinaria que los funcionarios realizan constantemente en sus patrullajes preventivos. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien pasará a primer control de detención el día de hoy. Claro, además de esto, se incautó un vehículo, nos dice en el procedimiento, un station wagon, marca MG, que precisamente tendría algún vínculo con esta persona. Es decir, no habría ido a pie. Es por eso que este automóvil, en el que se cree él iba manejando y que lo había dejado abandonado en un principio, también era parte de esta fiscalización que está desarrollando Carabineros, y por eso que es incautado. Toda una investigación que lleva a cabo a esta hora personal policial de la 38ª Comisaría de Puente Alto. Piro Pío, la radio.